Y aquí está este grupito de mamás y papás que madrugaron tempranito al templo de San Ramón aquí en Casas Coloradas a pedir por sus hijos, por sus nietos, por sus familias, los que están cerca y los que están lejos. ¿Verdad que eso vinieron hoy? Y desde aquí desde donde están siempre pidiendo por ustedes los hijos ausentes, los hijos más traviesos, los más vagos, pidiéndole a Dios, a San Ramón, a la Virgencita que los cuiden, los protejan, les den trabajo, salud y felicidad. No se olviden de sus papás que aquí están, esos papás de pelo blanco que están por ahí, esas mamás que algunas me echan mentiritas porque se pintan las canitas, pero siempre están pidiendo por todos ustedes. Siempre, siempre rezando. Y ahorita van a iniciar el Santo Rosario, a pedir por todos sus familiares y también por los amigos y amigas y personas que necesitan una oración. Ahorita que estamos de fiesta en este lugar tan hermoso de Casas Coloradas, festejando a San Ramón, el santo patrono de estas familias. Les damos las gracias a todos los que cooperaron económicamente y a los que con esfuerzo y con cansancio arreglaron el templo y se encargan de andar invitando a las personas a que vengan a misa. A esas mamás que ayudan a tocar la campana y a barrer y a trapear y a limpiar el templo. Muchas, muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver, denle un fuerte aplauso para San Ramón, un aplauso para San Ramón. ¡Viva San Ramón! ¡Viva San Ramón! ¡Viva Casas Coloradas! Y todos estos papás y mamás hermosos, guapos y guapas. Mándale un saludo a la familia. ¿Quién tiene hijos lejos? También doy gracias porque San Ramón me dejó llegar otro año más. Que le doy gracias, que me siga dando salud y que siempre que cuide a mis hijos. Un aplauso para nuestra cumpleañera. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¿Cuántos cumple? ¿15, verdad? ¿15? ¿Por dos o por tres? ¿Quién más quiere mandar un saludo a los que están lejos? Van a ver este video en Estados Unidos, por allá Canadá, Japón, China, Francia, España. Tengo un pequeño canal y subo todas estas cosas bonitas a él y desde allá me dicen algunos que viven lejos. Vi a mi mamá, vi a mi abuelita o vi a mi papá. Dicen, ahí andaba, ahí andaba. Y lo vi y se me llenaron mis ojitos de lágrimas, dice. Hoy pues hay algunas mamás que no me dejan tomarles fotos ni video. Se tapan la cara. Y algunos hijos de allá de lejos les han hablado y les han puesto una regañada. Madre mía, yo queriéndote ver y tú volteando la cara para el otro lado. No, mándame saludos, dime que me amas, dime cositas bonitas. ¿Así es de que ustedes tienen hijos fuera? ¿Quién tiene hijos fuera? A ver, mándenmele saludos. Saludos a Esteban. ¿Dónde está Esteban? En Los Ángeles. Hasta Los Ángeles, California. Que Dios lo... Y lo... Y lo proteja. ¿Y qué más? Que lo quiera. ¿Y lo quiere mucho? Sí. ¿Usted dónde tiene hijos? En Los Ángeles. En Los Ángeles. Pero venamos de a los otros. ¿Ah, sí? Bienvenidos. Se vinieron a la fiesta especialmente. Bendito sea Dios que los dejó llegar, porque son muchos kilómetros. Sí. ¿Cuál es su nombre, papá? Clemente Sobeo. Mándale saludos a quién. Con todos mis hijos. Ahí está. Siete. Vámonos, pues. Este papá y esta mamá sí supieron. ¿Quién más, quién más quiere mandar saludos? No. La quinceañera. No soy quinceañera, pero pedí por... Por uno, por dos, por tres, por cuatro, no saben por cuatro. Sí, sí, por cuatro, sí. A ver, dígame. Voy a pedir por mi hijo, Máximo López, que está en Lompay, y por mis nietos, y por mi nuera, que me las proteja siempre de salud. También voy a pedir por la familia que tenga en Mazotá Bancinador. Ándele. No sé, yo no estaba allá. ¿Quién más, quién más, quién más? Usted no quiere decir nada, ya la vi muy seriecita, muy seriecita. A ver, usted, mamá, ¿por quién? Yo voy a pedir por mis hijos, por mis nietos, mis nietos que viven en San Francisco, y ahorita tengo una nieta que está hospitalizada, le pido mucho a Dios que me la proteja y me la cuida, y los quiero a todos, los amo, por igual. Una bendición. Mándeme una bendición, a ver, así. Una bendición de un Padre, de un Hijo, de un Espíritu Santo, de un Hijo. ¿Y usted que está allá atrás, escondidita, que no quiere salir? Bueno, la que está pagando la bendición. Es la que me contrató y no quiere decir nada. Allí me anda correteando y no me vaya a faltar y no voy a quedar mal. Y ahora no nos quiere decir nada. Bueno, gracias, mamá, por invitarme. A ver, ustedes. ¿Nadie quiere decir nada? Pues un saludo a mis sobrinos que viven en Estados Unidos, de Rosa María Olivarria, que hoy está cumpliendo años. Feliz cumpleaños, Rosa María, feliz cumpleaños. ¿Y usted? ¿Usted? Bueno, tenemos unas mamás muy serias. Dice un vago, me da pepena. No, señora, no tenemos pepena. Tenemos puro huesito y cabecita y patitas. Bueno, gracias por dejarme tomarles video. Sus familiares, donde quiera que estén y que los vean, se van a alegrar muchísimo de ver esas caritas, esos ojitos y más que nada las bendiciones que les mandan. Miren, muchachos, este templo nunca está solo. Siempre hay una mamá por ahí de rodillas o de este lado, de rodillas pidiendo a Dios por ustedes, los que están lejos y también los que están cerca. Así es de que ustedes no se olviden de ellas o de ellos, de estos papás que también piden por nosotros. Y a los que vienen de lejos, bendito sea Dios, que llegaron bien, que regresen sanos y salvos y los esperamos el año que entre otra vez. Bueno, vamos a despedirnos de San Ramón, brindémosle un aplauso fuerte, brindémosle un aplauso fuerte a San Ramón. ¡Viva San Ramón! ¡Viva nuestro patriarca San Ramón! ¡Viva San Ramón! Dios me los bendiga a todos. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos a mediodía en la misa de las doce. ¡Ah! ¿Qué dijeron? Se me van a escapar. No, 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 no. A ver, ¿qué dijo? No voy a salir yo. ¿Cómo que no voy a salir? ¿Cómo se llama usted, mamá? Epifania González. Mándele un saludo a su familia, a sus hijos que están lejos. Ay, que estén bien, están en California. En California. Mándeles la bendición, pues. Ya no les entretengo porque van a rezar el Santo Rosario, ándele, pues. Gracias. Dios los bendiga, madrecita. ¿Y este papá guapo, cómo se llama este papá guapo? Benjamín Montaño, Mendoza. Mándele un saludo a sus hijos. Que Dios me los bendiga, mis hijos. Zamora. Mazatlán. Mazatlán. Hermosillo. Hermosillo, ¿a dónde, mamá? Esquinapa. Esquinapa. Que Dios me los bendiga, a todos mis hijos. Eso es. Primero Dios, así será. Gracias, papá. Buenos días, buenos días. Bienvenidos. Gracias. 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 Ahí están las bendiciones para todos ustedes, muchachos. Para todos ustedes que están lejos. Lejos de este pueblito que los vio nacer. Lejos de este lugar donde están sus padres, sus familiares. Y hoy que estamos de fiesta, pues, festejando a San Ramón, aquí en Casas Coloradas. Miren qué bonito está. Regadita la calle. Amaneció regada. Hasta en eso nos ayuda a Dios. Hoy en este día. Mandando un día fresco. Nos mandó un poquito de lluvia. Y así luce este hermoso pueblito en este día. Saludos y bendiciones. Ahorita vamos a ir a tomarle a la plaza. Miren, aquí está el comisariado ejidal. De Casas Coloradas. Los tinacos, los tinacos del agua potable. Ahí están las torres de la iglesia. Vamos a guardar las cosas para irnos a tomarle un poquito a la plaza. Dele dedito arriba, compartan, comenten, suscríbanse. Y no se olviden, no se olviden, soy José Pelayo, el cantor de Quimichis, en Casas Coloradas. Festejando a San Ramón. En este hermoso día. Continuamos. Quiero mandar otro saludo. A Compostela. A José Luis López Herrera. Y a su esposa. Y a sus dos hijos. Ok, muy bien. Ahí está el saludo de parte de papá, jovenazos. ¿Qué les manda a decir? Pues que estén bien. Que estén bien. Estamos bien festejando a San Ramón. Qué bueno. También tengo una hija en San Miguel el Alto. San Miguel. ¿Cómo se llama? Rosaicela López Herrera. Rosaicela López Herrera. Bueno, pues. Gracias. Y ahí está el saludo de parte de papá, muchachos. Gracias, gracias. Dios los bendiga y los cuide. ¿Se le anda quedando la compañera? Sí, aquí estaba viendo a los nietos. Ándale, pues. Dios los bendiga y los cuide. Igualmente. Igualmente. Más saludos para ustedes que están lejos. De parte de sus papás que los aman. Los quieren muchísimo. Bueno, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos de San Ramón. Vamos a despedirnos de San Ramón. Y nos vamos a otro compromiso. Espérese, espérese. 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 Me encontré en esta fiesta San Ramón. A esta hermosa mamá y a su hija. Ellas son las encargadas. De continuar la fiesta. En honor a Santo Niño de Atocha de los Veranos. En San Dieguito de... De arriba. Esta mamá y su hija. Junto con todos los nietos y demás familias. Cada año. El 6. 6 de enero. Hacen una hermosa fiesta. Ahí en su casa. En su ranchito que está en los veranos. Ofrecen comida. Ofrecen tamalitos. Ofrecen agua fresca. Y pues anteriormente los padres les hacían una misa. Ahí en la capillita que tiene muchos, muchos años llevando esa tradición. ¿Cuántos años lleva mamá esa tradición? 113 años. 113 años. Me contaba esta hermosa mamá que antes de que estuvieran los templos de San Dieguito de arriba y San Dieguito de abajo, esa capillita ya existía. Esa capillita a Santo Niño de Atocha. Fue la fundadora. Que ahí es donde su mamá, su mamá, su papá y sus abuelitos iniciaron esa tradición por tanta fe que le tenían a Santo Niño. ¿Cómo se llamaban sus abuelitos? Mis abuelitos se llamaban Blas Herrera. Blas Herrera. Y mi abuelita Esiquia Diaro. Y mi madre Leocadia García y mi padre Martín Herrera. Sus abuelitos le heredaron a su mamá y a su papá esa tradición. Y a mi papá. ¿Y sus papás se le heredaron a usted? Me quedó a mí. ¿Y ahora a quién le irá a tocar? Ya está tomando las riendas ella, ya está enseñándose, ya está practicando. Pero todavía con la hermosa compañía de esta hermosa mamá preciosísima. Dígame su nombre completo. Epifania Herrera García. Epifania Herrera García. ¿Usted? Angélica Santoyo Herrera. Que Dios las bendiga y que esa hermosa tradición no caiga. Aunque algunos padres no nos quieran dar la misa en ese lugar tan importante. No sé por qué, ¿verdad? No sé por qué. Porque esa tradición atrae a muchos creyentes y los hace regresarse a los caminos de Dios. No sé por qué estaría mal hacer una misa en ese lugarcito. La última vez que supe que decían que porque era un lugar particular. Es mentira. Está al servicio de todos, de todos los creyentes en Jesús y en el Santo Niño de Atocha. Y como dicen, si supieran un poquito la historia de ese lugar, le tendrían también mucho amor. Así como el amor que le tienen ustedes. Y le tuvieron sus papás y sus abuelitos. Ojalá y que nos siguieran dando misas ahí, las misas de Alba. Y luego esperemos que este año próximo los convenzamos, ¿verdad? Sí. Los convenzamos. Bueno, pues los invitamos de antemano. Invítenlos de antemano a la fiesta. Los invitamos el 6 de enero. Los invitamos para el día del 6 de enero, si Dios quiere. A usted también. Y empezamos desde el día 5 con la velación para él. Ah, desde el 5 vela. Desde el 5. Se vela toda la noche. El día 5 de enero empieza la velada. 5 de enero. Y me diga en la fiesta del día 6 de enero. ¿En dónde es? Dígales. En San Dieguito de arriba, pero entre medio de los dos San Dieguito. En los veranos. En San Dieguito, el Santo Niño de los Veranos. Eso. Están todos invitados. Los esperamos el 6 de enero. Que Dios nos conceda vida y salud para estar ahí, madrecita. Ándele, pues. Que le vaya bien. Dios me las bendiga. Si Dios nos concede vida, ahí estaremos, primero Dios. Le vamos a pedir a Dios que nos dé chancita de andar ahí. Que nos dé que llegar. Sí. Adiós. 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 Gracias, San Ramón. Gracias, papá Dios, por darme la oportunidad de volver a ver a esta hermosa mamá. Y platicar con ella y poder escuchar un poquito de la historia de ese lugar que ella tanto, tanto, tanto apoya. Esa herencia que le dejaron sus papás y que a sus papás le dejaron sus abuelos. Y ahora una de sus hijas y sus hijos están tomando las riendas de esa hermosa fiesta. Gracias por dejarme verla nuevamente, esa hermosa madrecita bonita. Hasta luego, papá Dios. Saludos y bendiciones para todos los que están lejos. Vivan su fe. Sin Dios nada somos. Y todo lo tenemos junto a Él. Hasta luego. Y todo lo tenemos junto a Él. ¡Gracias! ¡Gracias!